Música Ahorita viene, antes Por lo que gusten empezar ya tenemos varias peticiones Y ahí vamos a ir mezclando de las nuevecitas que estamos promocionando de nuevo Arbun ¿O no? Así es, Noris Autoría acá de Compa Noris Entonces Compa Noris se inspiró Se inspiró en aquella Aquella joven Quise mover el El tapete dice Ahora te empezamos a enseñar estos sonoreños Ah, pues así que Los de Vitas, los clásicos A todos ustedes, a toda la gente Que están bien contitos Ahorita especiales Llevan para los festejados Desencargamos un papelito ¿Qué se están festejando? Que les ayude Una boda o es Una boda ya desde ayer Desde ayer Y mañana otro rato Para la curación Dicen algunos Que vienen buenos doctores Mañana así que No se preocupen Hay que pisar Hay que echar un tequila Y saludos a nuestros buenos amigos También los de la cámara En Fraganti Y los Los sobrinos de Pati Chocoy Que andan bien contentos También Y saludos Con todo el gusto Y andan los amigos Así que Ariadna de los de Mitas Dachos Siempre Los llenos Gracias Con ganas Para que se escuche bonito Para que se escuche bonito Así Tenemos Calcún Tenemos Primer Amor Tenemos Humilde Enamorado Humilde Enamorado Ahí les encargamos A ver Y acá ¿Cuáles? A Chico Che También algunas cumbias Del señor Chico Che Para la familia Campo Rodríguez Para la familia Campo Rodríguez También hay las buenas cumbias Del señor Chico Che Antes Yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo viste enamorado también, muchachos, ¿eh? Sí, por ejemplo, para un amigo, este, no hay pierde, no hay pierde, porque trae, trae bigote de, de envidia. De envidia, quisiera tener tantito, pues, amigo, así, pero pues. Ahora repetimos, es la de, ahora repetimos, pero antes, nos encargaron lo de, humilde enamorado ya para el amigo, y está esperando lo de, capaz, tiene más guardada también, antes viene la de la musiquiera. Ahora, lo que está en Tito, ¿verdad? Ahora, ahí están hechos, le echamos contando el gusto, poniendo las envidias, están ya cargando bastantes, bastantes perigos, porque el suelo, vamos a echarle contando el gusto para toda la gente, pero no vamos a mantener el sentito, y se lo vamos a ir complaciendo pasito a pasito, a que toda la gente, pues, se vea de continta, así que, vamos a echarle muchísimas envidias, muchísimas, muchísimas envidias por salir, así que, vamos a recordar, en esta fiesta, poniendo a los novios, aquí a los padrinos de la nación, a los familiares de los novios, a toda la gente que también está aquí con nosotros, en esta fiesta, a unas 5, 6, humilde enamorado, vamos a ir realmente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué events hay es laいました? ¡Gracias! ¡Mirate la unos a repetir! este mes NO Really kgs cuantos días de fiesta, uno, dos, ahorita con otro día, otro día. ¡Vamos a ver esta fiesta! ¡Ustedes son los encargados que hacemos éxitos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias por las ediciones, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.